el cual consiste en la implementación de una comisión de grupos vulnerables cuya finalidad sea brindar apoyo a personas o grupos que por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física o mental trabajadores, migrantes, minorías sexuales y personas detenidas puedan sufrir maltratos contra sus derechos humanos siendo la vulnerabilidad el impedimento para el pleno desarrollo individual y familiar de estos grupos por tal motivo se considera de suma importancia implementar dicha comisión por parte de este honorable cabildo 2021-2024 ya que a través de este funcionamiento de esta misma comisión se podrá actuar con apego a aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores enfrenten situaciones de riesgo o discriminación que les impidan alcanzar mejor nivel de vida y por lo tanto requieren de la atención e intervención del gobierno municipal para lograr un mejor bienestar social